El amor no es amor Si no viene del Señor Y la vida no es vida Sin Cristo Jesús Buscas la felicidad De tu triste corazón De la suerte que no hay nada Que te pueda dar la paz El Maestro me llama Tú seré su corazón De la vida en su corazón El Maestro me llama En su sangre del amor 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 Y la vida en su sangre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!